¡Oh! Espectacular el alley-oop, como han buscado a Tyson Pérez. 12 a 13 en el marcador, por un lado, por el otro, ¡qué bien! La asistencia para Fulskic. Primera acción de Miniotas esa asistencia. Primera vez que juegan juntos, qué bien se han entendido, Miniotas debutando. Se marcha Levinjana, protege el balón, la saca por fuera, se equivoca en el pase, Seron adelantándose la bandejita. ¡Vaya taponazo de Jelinek! Capturando el rebote en ataque, 15 segundos para el final. Roussel de 3, triplazo de Roussel. Y ahí tenemos el hombre del que estábamos hablando, una institución, Axel Herbel. Schengling con la pelota, remontando la almiña de fondo Schengling, se pasea Schengling, en paz interior, Babatunde. Bandiasi, vaya mate de Bandiasi, volando desde la pintura. Balón interior, Felipe Dos Anjos. Colgándose del aro el brasileño Felipe Dos Anjos. Gran asistencia de su compañero. Vamos a ver el contraataque. ¡Oh, para menos! Pues la canasta, el primero en el contraataque, Tyson Pérez. Vaya parcial de 5 a 0, que coloca la renta en más 9 para Moravanka Andorra. Kulboca de 3, triple de Kulboca. Pues de 3 en 3, metiendo algo de presión, quedan tan solo 8 segundos. Esto no se le va a escapar a Moravanka Andorra. Balón para Schengling, se la juega 3 Schengling. Triple de Schengling. ¡Vaya forma de terminar el partido! Espectacular el partido de Schengling, que le ha dado 3 cuartos de victoria a su equipo, sin duda alguna. ¡Vaya forma de terminar el partido!